Oye, estamos aquí, tú sabes, recogiendo y vainita. Estamos ahorita para Miami. Vamos a ver este cojito, para cambiar el flow allá. Ya, pues, vamos a poner así, porque llega así, ¿no? Esto es menos cara, ¿eh? Esto es en una funda, porque si no tengo paleta, cuidado. Esta es bonita también. Y los otros lentecitos, ¿para? Para tener diferentes flores. Esta manita ahora está bastante limitada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este es, ¿no es más? Uno, dos, tres. Ahí los zapatitos en detrás. Esta es la A. Todo lo que es exclusivo, ¿eh? Es como chupan el tren. Pero, ¿para qué premio llevan? Ah, para los fríos de la tía, ¿no? Exacto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Era mi pelo. Sí, me pegamos aquí. Aquí queremos ver, mi pelo. Ya. Sí, güey. Es que me pegamos acá en la casa. Vamos a ver mi casa. Todo lo que estoy llegando el club, sabe que vamos a llevar. Tiene porquería, ¿no? Anyway, AMX, lo mejor de music. No está en la cámara. Voy en mi cam. TV. Toda buena. Heavy. Caminita para mí. Cominita para mí. Cominita para mí. Cominita para mí. Cominita para mí. Es que tú sabes. Que amores. Vida contesta. Cominita para mí. Cágratado. Cágratada El氣 en Honduras. Solver. Aperto para mí. Sl 56 que desempeメ pe tecnologo. ¡Gracias!